familiares de un conocido sastre en la ciudad de choloma llegaron a la policía a reportar su desaparecimiento ya que desde el domingo salió de su casa después de tener algunos problemas con su compañera de hogar y aún no ha regresado mi hermano se llama maximiliano ayala desapareció desde el domingo y no no damos con el paradero de él no cuenta el teléfono no sabemos dónde está salió desde la mañana supuestamente iba a visitar a un hermano mío pero no no llegó ya le llamamos al hermano no sabemos dónde está los más cercanos de él que conviven con él son unos hijos y unos hijastros y no tampoco saben de nada él tiene 55 años jamás nunca se ha desaparecido hasta ahorita que él tiene un pequeño enfrentamiento con su esposa y que lo está acusando de violencia doméstica cuando ella fue quien lo lo agredió a él incluso él estuvo preso en estas instalaciones y fue a los juzgados y y ella lo está acosando bastante la única persona que yo puedo tener dudas sería de sus hijastros y de él es originario de baracoa pero él tiene ya casi sobre 20 años de vivir en la armando que él y tiene un pequeño taller de sastrería que es el desastre y pues tuvo que salirse de su casa hoy vive en trinchera porque la esposa lo sacó y hoy está desaparecido este está desaparecido desde el domingo y si hay alguna persona que que pueda dar una información puede llamar al 33 76 24 46 para cualquier información estaremos a alegres y hay una una ayuda de parte de alguien que nos pueda ayudar el nombre de mi hermano es maximiliano ayala en choroma cortez con imágenes de luis herrera gustavo ardón noticia y porque cuando de noticias se trata canal 6 siempre es primero